Con el permiso de mis compañeras integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados al pueblo de Chiapas, a quienes nos siguen por los diferentes medios digitales, amigas y amigas de los medios de comunicación, amigas y amigos todos, buenas tardes. Compañeras y compañeros diputados, este mes de octubre se conjugan tres fechas significativas, importantes, las tres están relacionadas con las mujeres, con la mujer mexicana y la mujer chapanica. La primera de ellas fue el 15 de octubre pasado, en el cual se celebró el Día Internacional de las Mujeres Rurales, teniendo como objetivo el reconocer la función y contribución decisiva de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola, la mejora de seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. Este año la temática fue, las mujeres rurales se enfrentan al incremento mundial del costo de la vida. Es por eso que conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres rurales no sólo es lo correcto, sino que es un ingrediente fundamental en la lucha contra la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición. Aquí hablo un paréntesis para mencionar que el día de mañana la diputada Carolina Suá Ramos realizará precisamente el conversatorio que lleva por título en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales. Ahí estaremos, mi querida diputada. Como toda fecha conmemorativa, lo importante es que siquiera, siquiera por un día, haya una reflexión en serio sobre el motivo que se recuerda en México. Para darles una cifra, hay 27 millones de mexicanos que viven en las zonas rurales. Y el 51, compañero, amigo, le pido respetuosamente me permita continuar con mi alocución y si puede guardar silencio, lo agradecer. Para dar una cita hay 27 millones de mexicanos que viven en las zonas rurales y el 51% aproximadamente son mujeres. En Chiapas, según algunas mediciones, en los espacios rurales viven 2.2 millones de habitantes, de los cuales 51% son mujeres. De más está decir que en las regiones rurales de México y, por supuesto, de Chiapas, los problemas sociales son los más complicados. Ahí se condensan todos los elementos de la marginación y el abandono ancestral por parte de las instituciones. Por eso, por eso hoy lo reitero y vuelvo a insistir en ello, la importancia del esfuerzo que realiza en esta materia Andrés Manuel López Obrador y Rutilo Escandón Cadenas en Chiapas. Ellos llevan a cabo en estas zonas vulnerables, las más vulnerables de nuestro país, ahí llevan acciones, acciones del desarrollo y la articulación de sus habitantes con los avances nacionales. Tengo confianza, tengo confianza en el porvenir y en la cuarta transformación de la vida pública de México y de Chiapas. Y en octubre de 2024 tendremos, por las políticas de López Obrador y de Escandón Cadenas, un México y un Chiapas rural mejor, mejor para mujeres y hombres. Las nuevas generaciones, las nuevas generaciones no pueden abandonar la esperanza de una vida cada vez más digna. Estoy seguro de que en esta idea todas y todos los legisladores estamos de acuerdo. También el día de ayer se conmemoraron 67 años de la organización y la lucha feminista para lograr el acceso al sufragio femenino, considerándose uno de los avances más importantes en la democracia de nuestro país. Fue justamente el presidente Adolfo Ruiz Cortines, el 17 de octubre de 1953, quien promulgó las reformas constitucionales otorgando a las mujeres el derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Y como chiapanecos, como chiapanecas, es sin duda motivo de orgullo que en 1824 el voto femenino se ejerció por primera vez en Chiapas para formar parte de la nación mexicana. En mayo, en mayo de 1925, el gobernador interino de Chiapas, César Córdoba Herrera, publicó en el periódico oficial del Estado el decreto número 8, donde se reconoce a la mujer mayor de 18 años en todo el territorio chiapaneco por los mismos derechos políticos del hombre. En consecuencia, al derecho a votar y ser votada para los puestos de elección popular. Cualquiera, cualquiera mayor de 28 años antes, perdón, 28 años antes de que se aprobara a nivel nacional el derecho al sufragio femenino. Es importante mencionar que nuestra paisana, Florinda Lazos de León, fue la primera diputada electa por sufragio en Chiapas en 1926, sin olvidar la lucha de la gran maestra normalista Fidelia Brindis Camacho, impulsora del derecho al voto de las mujeres chiapanecas y la primer mujer mujer en fundar un periódico el altrista en 1919. Y aquí, aquí hago un paréntesis respetuoso para recordar que tenemos pendiente la inscripción en este muro de honor en letras de oro a nuestra paisana, Florinda Lazos León. Juntos, juntos hicimos historia y en este sentido los datos del Instituto Nacional Electoral nos dicen que en la elección, que en la elección presidencial de 2018, las mujeres, las mujeres fueron quienes más ejercieron su derecho al voto, siendo el ámbito rural, donde se obtuvo el nivel más alto de participación en los grupos de edad de 25, 29 años y hasta 55 y 59 años en las mujeres. Y sumando, sumado, sumado a estas dos fechas conmemorativas señaladas anteriormente, les platico compañeras, compañeras diputadas, compañeros diputados, que presenté a la mesa directiva de este Congreso la iniciativa para que Chiapas tenga la ley para la protección, apoyo y promoción de la lactancia materna. Déjenme comentarles lo siguiente, la lactancia materna es una de las formas más eficaces de garantizar la salud y la supervivencia de las niñas y los niños. Sin embargo, casi, casi dos de cada tres menores de un año no son amamantados o amamantadas exclusivamente durante los seis meses que se recomiendan. Una tasa, una tasa que lamentablemente no ha mejorado en dos décadas. La alimentación del lactante y del niño pequeño es fundamental para mejorar la supervivencia infantil y fomentar un crecimiento y desarrollos saludables. Los primeros dos años de la vida del niño o de la niña son especialmente importantes, puesto que la nutrición óptima durante ese periodo reduce la morbilidad y la mortalidad, así como el riesgo de enfermedades crónicas y mejora el desarrollo en general. La mejora del desarrollo infantil y la reducción de los costos sanitarios, gracias a la lactancia materna, generan beneficios económicos para las familias y también para los países. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los derechos, se establecen los derechos de las mujeres trabajadoras durante el embarazo y la maternidad, señalando que durante el descanso previo y posterior al parto deberán percibir su salario íntegro, así como conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. Señala también que en el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijas e hijos. La Ley Federal de Trabajo establece también en su artículo 5 las disposiciones relativas al trabajo de las mujeres y el artículo 170 establece los derechos de las madres trabajadoras. En el periodo de lactancia, dice el artículo 170 de la Ley Federal de Trabajo, tendrán dos reposos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa. En la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, también se menciona la obligación de las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de coordinarse a fin de promover, entre otras, la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años. Amigas y amigos diputados, actualmente, actualmente en 23 locales de la República Mexicana, en 23 congresos locales de la República Mexicana, se han presentado iniciativas de ley para regular la lactancia materna. En siete entidades federativas ya se cuenta con regulación específica. El Congreso de Chiapas, aquí en el Congreso de Chiapas no se ha presentado la regulación en esta materia y es por ello que he presentado, como dije hace un momento a la mesa directiva, esta iniciativa con proyecto de decreto para que se expida la ley para la protección, apoyo y promoción de la lactancia materna del Estado de Chiapas. Con mucho respeto, las y los invito para que, en cuanto se discute, en cuanto se publique, en cuanto de acuerdo al proceso legislativo, se pase a la comisión correspondiente, les pido respetuosamente por la importancia de esta ley que en la discusión también se llegue al voto de cada una de ustedes y de ustedes para que sea aprobado. Es cuanto, Presidenta, muy amable.